Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa, sea de guarapita de vino, de cervezo ron Se murió José Rodríguez y que hombre pa' tomador, de ese mal que me persigues también voy a morir yo Se murió José Rodríguez y que hombre pa' tomador, de ese mal que me persigues también voy a morir yo Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa, sea de guarapita de vino, de cervezo ron Al flaco pollo, si ponte, lo llaman, paso el cartón, pues cuando ve una botella pone el pico en posición Al flaco pollo, si ponte, lo llaman, paso el cartón, pues cuando ve una botella pone el pico en posición Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarajita de vino, ya es el besorrón Mi cuñado Manuel Día es un pincher popular Cuando sale de parranda todos lo quieren quechar Mi cuñado Manuel Día es un pincher popular Cuando sale de parranda todos lo quieren quechar Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarajita de vino, ya es el besorrón Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarajita de vino, ya es el besorrón Felipe lo tomase con Pedro con soda y limón Yo lo tomo con cerveza pa' que me mate el ratón Felipe lo tomase con Pedro con soda y limón Yo lo tomo con cerveza pa' que me mate el ratón Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa Se ha de guarapita de vino, de cerveza ron Pa' que aclare mi garganta y coge la intonación Pa' que suene esta parranda, pasa en ese garrafón Pa' que aclare mi garganta y coge la intonación Pa' que suene esta parranda, pasa en ese garrafón Pasa la boca, ella pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarapita de vino, que es el besorrón Como la caña no hay dos, yo lo sigo manteniendo Me voy a morir bebiendo y que me perdone Dios Como la caña no hay dos, yo lo sigo manteniendo Me voy a morir bebiendo y que me perdone Dios Pasa la boca, ella pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarapita de vino, que es el besorrón Pasa la boca, ella pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarapita de vino, que es el besorrón Pasa la boca, ella pasa, pasa el garrafón, pasa Ya de guarapita de vino, que es el besorrón